¿Cuál ha sido tu experiencia de estar participando en estas series, en este trabajo? Sí, mi obra, Torres Gemelas, que es el cuadernillo de la serie Poesía, la número 49, con la que he tenido la oportunidad de recorrer prácticamente el Estado de México. De hecho, tengo exactamente 124 presentaciones. Y la experiencia es de llegar a todo mundo, desde público, adulto, hasta niños de primaria. Mi experiencia más grata, yo siento que el premio que he recibido yo, es de que mis poemas, los niños los tengan en sus libretas. Que mis poemas los reciben. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan en la mayoría de tus temas? ¿Cuáles son? Está enfocado, como su nombre lo indica, a las Torres Gemelas, pero tiene los temas universales, que son el amor, el odio y la muerte. Yo, por lo general, escribo con la intención del odio y la muerte. Yo, por lo general, escribo con la intención de que sea llamativo, de que a veces la poesía no tiene por qué ser aparatosa, aburrida. Ni aburrida, ¿verdad? Entonces, procuro que mis poemas sean sonoros para atraer al niño, para atraer... Porque uno, como escritor, uno se convierte en fecundador de lectores. Que es lo que nosotros, como creadores, nos interesa mucho atraer a los primeros lectores. Así es. ¿Hace cuánto tiempo que escribes, Moisés? Yo escribo exactamente... Bueno, yo soy fundador de un grupo literario que ya cumplió su treceavo aniversario. Entonces, yo estoy escribiendo prácticamente, tallereando desde hace trece años, pero estoy escribiendo de tres años a la fecha, en el que he estado... Me han publicado en diferentes... Por ejemplo, en la agenda cultural Acércate, en alguna antología, y este es mi primer cuadernillo. ¿En estos talleres también participan niños? ¿En estos talleres? ¿O de hecho son con niños? De hecho, participa gente de todas las edades. ¿No? De todas las edades. Este taller también se imparte dentro de la Secretaría de Cultura. Es totalmente gratis. Y no porque sea gratis, no es un... Es un taller de mucha calidad, de gran altura. Mira, este... Lo mismo, este... Soy fundador del grupo Literal Uragua, que se obsesionamos los sábados de once a una de la tarde. Y ahí van desde niños... Han ido niños de once años, este... Adolescentes, gente... También tu género es la poesía. ¿Sí? ¿Vinas? Sí. Creo que acabas de dar el... Ahora sí que en el blanco, ¿no? Eso de leerle a los niños, ¿sí? Aparte de ser un motivador para la imaginación, para la creatividad, no es más que el riego de un árbol de un lector. Es algo que yo recomendaría. Por favor, papás, leanle a sus niños. Siempre esténles leyendo. De hecho, hay una anécdota que le preguntaron a Albert Einstein. Le dijeron en una conferencia que él estaba dando. Señor, ¿qué hago para que mi hijo sea experto en matemáticas y un hombre de ciencia y de cultura? Le dice Albert Einstein. Le dale cuentos. Le dale poesía. Y después de eso, ¿qué hago? Después de eso, sígale leyendo cuentos y más poesía. Y más poesía. ¡Wow! Qué bonito, ¿verdad? Oye, ¿por qué no nos lees una de tus poesías? Una especialmente dirigida a los niños. Porque tenemos un público infantil que nos sigue. Así es que seguramente querrán escucharte. ¿Cómo se llama la poesía? Este poema es una canción de cuna y está dedicada al niño que todos llevamos dentro. Y fue inspirado para decírselo a un niño, para hacerlo dormir y también razonar. Porque también la literatura nos da sensibilidad y nos crea una ética y una estética. Entonces está este poema que se llama Canción de Cuna, que va dedicado a todos los niños que nos están escuchando y todos los que tenemos ese niño interior. Duerme mi niño, papi te cuida. Por ti hago todo, pensando en ti, niño querido, niño dormido, en tu pijama. Siento de tus manitas cortadas mis caricias atadas. De tu cansancio de juego aumento mi ego. Habilidad rapaz, tu cabecita, recuesto en mis manos. Por esto, todo lo apuesto. Duérmete mi niño, como animalito, como angelito, mi día yo destito. No te preocupes por nada, niño chiquito, niño bonito, lindo angelito. Con tu ángel hablo. En tus sueños guarda. Mi oración te aguarda de tus intenciones, anima. Lavo tu ropa, tiendo tus culpas, seco tus lágrimas. Tu ropita en mis manos palpita, extensión de mi brazo, la almohada. Duerme mi niño, papi te cuida. Niño querido, mi niño dormido, papá llego tarde, siempre te llamo. Todo es bonito si pienso en mi niño. Duerme mi niño, papi te cuida. Niño querido, mi niño dormido. No te preocupes por nada, mi niño chiquito, mi niño bonito, mi lindo angelito. Llegó tu papito. Llegó tu papito. Qué bonito, bueno, a todos nos llegó, no cabe duda. Bueno, pues, eso es una parte y una muestra de todo lo que podemos encontrar en estas colecciones. Yo quiero decir, tenemos muchas llamadas, llamadas de niños, que nos da muchísimo gusto. Mira, Elda Vergara Mendoza de Almoloya de Juárez, gracias. Hilda, Hilda. Y es paquete de libros, bueno, pues ya se hizo acreedora su paquete de libros. También, Michelle de la Cruz García, de nueve años, paquete de libros. Claro que sí, Michelle. Los libros los deben recoger aquí, en Radio Mexiquense, aquí en las oficinas, con nuestra querida Guille. Tiene que llegar, no, en la caseta de vigilancia. En la caseta de vigilancia, nos van a pasar ahorita el dato de a qué hora, a partir de cuándo, y todos los detalles para que ustedes puedan pasar a recogerlos. José Miguel Estrada también, paquete de libros, ya se hizo acreedor. Y bueno, pues hay puntos de vista también. Marlene García de Almoloya de Juárez, felicita al programa. Primero, felicita al profesor Moisés, porque dice que en el colegio de bachilleres les han inculcado los libros. Así que felicidades por tu trabajo, Moisés. Felicitación para Moisés. Y también el programa, bueno, pues hay una felicitación. Es excelente este tipo de programas, porque... Ojalá existan más programas como estos. Felicidades por el programa. Bueno, pues yo quiero felicitar a los invitados también que nos acompañan, porque en este caso somos un trabajo de equipo. Todos colaboramos precisamente para que podamos enriquecernos de manera mutua. ¿Tienes algo que decirnos, Erika? Pues, ¿qué invitación les podemos hacer a los niños? ¿Qué les sugerimos a los papás? Así, muy concreto. ¿Cómo los orientamos? ¿Qué les sugerimos? ¿Con qué debe un niño empezar su vida de lectura? ¿Sí? Su camino por la lectura, Moisés. Sí. Es algo muy importante. Como los papás, expertos, educadores, saben que la mejor educación se tiene que dar desde el biberón. También, este... Ellos tienen que ser lectores. Y nunca olvidar leerles a los niños cuentos. Leerles poesía. Llevarlos a estos eventos. También recomiendo yo siempre que les regalen libros. ¿Sí? A veces les regalan la última versión de Mario Bros. y cosas por el estilo. Pero también regalarles. Yo siempre, cuando me invitan a un cumpleaños, siempre llevo acompañado de un libro. Los libros básicos que yo siempre doy, que parecieran que son infantiles, pero pertenecen a la literatura universal, ¿no? Como es El Concepito, Alice en el País de las Maravillas, Las Mil y Una Noche, Platero y yo, Las Fábulas de Soco, todos los cuentos, toda esa gama de cuentos infantiles, que parecieran a veces, hay un prejuicio, ¿no? Porque dicen, es literatura infantil. Pero cuidado. Porque con esa literatura infantil, adultos y expertos se graduan. Por eso hay que tener mucha intención y también invitar a los adultos que lean lo que llaman literatura infantil. Seguramente ahí encontrarán respuesta. A esas inquietudes infantiles, ¿verdad? Y a toda la vida. Y a la vida. A toda la vida. Mis Marisak Janet.